En un pueblo italiano al pie de las montañas vivía nuestro amigo Marco y cuatro aragonesas a las que vamos a conocer. Comparten esta región del Piamonte con 4,5 millones de italianos en una zona del país en las que se mezclan sabores, tradiciones y culturas. Lo que nosotros en Aragón encontramos siempre principalmente ovejas y cerdos, aquí se trabaja principalmente con las vacas. Me encanta ver cómo van comiendo y acercarles la comida. Turín es la capital y aquí los turolenses se sentirían como en casa. Hay un toro de bronce en el suelo. Aquí dicen que si giras sobre las partes nobles del animal te trae buena suerte. Es el símbolo también de Teruel, que está en la plaza de Teruel con su torico. Los Alpes Marítimos son una frontera natural entre Italia y Francia y un lugar increíble para disfrutar de paisajes como este y de su fauna. Estamos en un pueblo, en Entracue, donde hay un centro faunístico de hombres y lobos. Son animales de costumbres muy fijas. Dan la misma vuelta para marcar constantemente su zona. Nosotros tenemos la trufa de Sarrión y aquí tienen la trufa blanca, una de las trufas más famosas. Y la trufa más cara. Él subasta la trufa más cara del mundo. Hemos pagado 120.000 euros y era un trufo de un kilo. Hoy nos vamos de fiesta por el norte de Italia. Esto es Aragoneses por el Mundo, en la región del Piemonte. Por trabajo tuve que aprender italiano, pero al final el italiano que me conquistó fue mi marido. Por suerte en Italia puedo disfrutar de una de mis pasiones, las antigüedades. Soy Teresa Ibáñez y desde hace 14 años vivo en Turín. Hola Teresa, te pillo trabajando. Hola, muy buenas. Aragonesa. Sí, Aragonesa de Zaragoza. ¿De qué barrio? De San José. ¿Y estás trabajando aquí? Este es tu trabajo. Pues aquí trabajo, una tienda de antigüedades. Tenéis de todo, ¿no? En la tienda. Tenemos de todo y más. Cuadros, objetos, muebles, rarezas. Nosotros no somos una tienda que compra objetos y los vende, sino que nos los traen para que los vendamos. Yo me encargo de todo lo que es gestionar el tema de las ventas online. Tú eres de las que cuando vivías en Zaragoza no te debías perder ni un solo día el mercadillo de la Plaza San Bruno. Ahí, ahí la has dado. Sí, sí, a mí me gustan mucho las antigüedades, me vienen de Madrid, porque ya mi madre es la que un poco me inculcó esta pasión. Y del mercadillo de la Plaza San Bruno a Turín, ¿cómo has acabado viviendo aquí? Yo es que mi marido es italiano. Por trabajo, cuando trabajo ahí en Zaragoza íbamos a tener tratos con un cliente italiano. Quise aprender italiano para un poco agilizar un poco todo, ¿no? Un día dije, pues me meto en un chat a ver si, ¿no? Pues práctico un poco el idioma. Y bueno, pues ahí es donde conocí a mi marido. Y a ti gustándote las antigüedades, seguro que tienes algún objeto favorito en la tienda. Esta cinta de aquí, ¿no? Que nosotros tenemos la cinta de la medida de la Virgen del Pilar. Sí. Pues esto, lo curioso, es que es la medida de la altura de Cristo. ¿Qué me dices? ¿Y cómo la saben? Tomaron sus medidas con la sábana santa, que lo mide un metro ochenta y siete. Y entonces hicieron una cinta donde hay escrito, esta es la medida de nuestro Señor Jesucristo, tal, tal, tal. Claro, porque la sábana santa está aquí en Turín. Sí, sí, en la iglesia de San Giovanni. ¿Y cuánto vale? Pues en torno a los trescientos. ¿Y qué es lo más caro que tenéis en la tienda? Ahora mismo, porque continuamente estamos renovando, es este mueble, que es una credenza, ¿no es lo que se dice? Del mil seiscientos y pico. ¿Qué es una credenza? ¿Cómo la llamas? Pues es donde ponían en las cocinas todo un poco también, donde metían platos, cuberterías, cosas de la vajilla, del menaje. ¿Y vale? Y vale, pues, tardan los dos mil quinientos euros. ¿Las antigüedades las compra gente de dinero o gente de todo tipo? ¿Por qué con estos precios? Pues normalmente gente un poco de dinero, la verdad. De hecho, nos acaba de entrar un señor, un cliente, interesado, buen giorno, a cualquier cosa, a tirar atenciones. A tante cose. Sí. ¿Es usted un comprador habitual de antigüedades? Sí. Madonne, cose sacre, cose sacre. ¿Cuánto dinero al mes, más o menos, gastas en esto? Cinquecientos euros. ¡Ay, cáspita! ¿Tienes buena alarma en casa? ¿Está asegurado todo? Sí, sí, por favor, salgan puertas. Gracias, mire. Gracias. Teresa, ¿pero qué plaza más grande? ¿Dónde nos has traído? Bueno, pues mira, estamos en Piazza Castello, que es la plaza principal de Turín. ¿Por qué se llama Piazza Castello? A ver, Piazza Castello porque aquí tenemos varios castillos. ¿Varios? Por una parte, Palazzo Madama, que se llama así porque la primera huésped fue la reina Madama Cristina de Bourbon y Francia. Como era francesa, ¿no? Le llamaban la Madama y de ahí Madama, Palazzo Madama. Luego, por otro lado, tenemos aquí Palacio Real, Palazzo Reale. Con la bandera de Italia, que no falte. Y además se mueve poco porque aquí además no hace nada de viento. Nada que ver con Zaragoza, que corre el cierzo, que para que te cuento, aquí no. Una de las curiosidades que tiene esta plaza es estas cadenas que convergen aquí en el suelo porque es el punto positivo de la magia blanca de todo el mundo, junto con León y Praga. Es uno de los vértices, Turín, y concretamente este punto. Y entonces dicen que es muy energético y todo el mundo viene aquí. Te pones agarrado y te viene toda la energía positiva. Ahí va que va. A ver... Sí, sí, energía positiva. ¿Lo notas o no lo notas? Sí, venga, algo estoy notando. Una cosa curiosa, que estos los de Huesca estarán encantados de la vida porque tenemos aquí la Iglesia de San Lorenzo. Hay muchas iglesias, ¿no? En Turín, imagínate. Bueno, aquí te tropiezas y te quedas encima de una iglesia. ¿Dónde nos estás trayendo, Teresa? Pues os estoy trayendo al Museo Egipcio. Museo Egipcio en Turín. Sí, y además no es tontería porque resulta que es el más antiguo del mundo de piezas egipcias y el segundo en importancia después del del Cairo. El cónsul italiano en Egipto, que estaba destinado ahí, pues empezó a coleccionar piezas. Las trajo aquí a Italia, a Turín. Son cuatro plantas lo que hay aquí. Hay 40.000 piezas recogidas, pero expuestas 3.300. Oye, es espectacular. Es impresionante, la verdad es que sí. Esta es la sala de los reyes. Oye, y va al gimnasio, ¿eh? Tiene buen cuerpo el faraón. La verdad es que tienen todas unas espaldas que para qué te cuento. ¿Y el pie? ¿Qué pie calza? Pues bueno, yo calculo un 54. Tú con el italiano te llevas muy bien, pero con los jeroglíficos, Teresa. Con los jeroglíficos no. Ahí más pillan falta. Este es el sarcófago de K, un arquitecto de Egipto. Hay varias quejas porque lo que se cree un poco la gente es que solo hay como un sarcófago, ¿no? Pero en realidad son tres y dentro ya está la momia. La parte externa, otro que es bastante más grande para poder albergar este, que es el definitivo. Y dentro ya se encuentra la momia. Esto es una cama, la cama de K. Y ahí para apoyar la cabeza. No parece un cojín muy cómodo. No, pero vamos, ahí estaban acostumbrados. Vamos, menuda tortícolis al día siguiente. Aquí, como veis, podemos estarnos días. Así que bueno, vamos a dejar aquí a las momias que descansen en paz. Y nosotros nos vamos a seguir conociendo un poco Turín, ¿vale? Que bien huele, ¿dónde estamos? Pues mira, estamos en la piazza San Carlo, también dicha el salotino de la ciudad, le llaman también esta plaza. ¿Qué es el salotino? Es que como es así tan mona también puesta, como el salóncito de la ciudad. Y está lleno de puestos de chocolate. Pues sí, todos los años se hacen una feria del chocolate que se llama Chocolató. ¿Se consume mucho chocolate en Turín? Sí, sí, sí. Además aquí es donde se inventó la primera máquina para poder hacer chocolate sólido, lo que son las tabletas. Teresa, nos tenemos que acercar a un mostrador a comer algo que me está entrando a hambre. Ay, sí, encima este olorcillo. Hola. Ya no. ¿Qué tienes por aquí? ¿Qué vendes? Que tienen 25 y 26 gustos. Hay una barbaridad de gustos. ¿Cuál es el sabor que más se vende? El clásico. ¿Lo probamos, Teresa? Venga, va. A ver, coge un poquito. Yo por si acaso no, porque no sé si voy a poder. Mejor no, porque con la intolerancia al trigo. Para no arriesgar. Pues no sabes lo que te estás perdiendo, ¿eh? Está bueno. Gracias, chémele, gentilísimo. ¿Qué nos quieres enseñar de aquí? Pues mira, de aquí hay una cosa muy curiosa y es que hay un toro de bronce en el suelo. Aquí dicen que si giras sobre las partes nobles del animal, te trae buena suerte. Está hundido el suelo, ¿eh? Hombre, por fuerza. Tú, fíjate tú, toda la gente que viene aquí a hacer el mismo ritual, pues al final, quieras que no, se hunde un poco la zona franca. El toro es el símbolo de Turín. Sí. Mira cómo es el símbolo también de Teruel, que está en la plaza de Teruel con su torico. Aquí tenemos también un toro por todos los sitios, que es el símbolo de la ciudad. Bienvenidos al mercado de Portaparazzo. Este es el mercado al aire libre más grande de toda Europa. Muy bien, la verdad es que sí, que es grande, venden de todo. De todo, de todo. Son 5 milímetros cuadrados de mercadillos, de puestos. Y tienes dos zonas, está un poco separado, vestidos, accesorios, complementos y un poquito más para allá la zona de alimentación. Lo más famoso es la parte de fruta, verdura, porque es muy vistoso además. ¿Los turinenses vienen aquí a hacer su compra diaria? Sí, los que son más ahorradores vienen aquí porque los precios son mucho más convenientes que, obviamente, que los supermercados normales. Por ejemplo, a ti la compra semanal, ¿para una familia de 4? 60, 70 euros. Como veis aquí está todo lleno en cuanto te oyen hablar. Este señor nos quiere decir algo. ¿Hablas español? ¿Se vende mucho aquí en el mercado? Sí. ¿Cuántas horas trabajas? Simplemente no es mucho. Pues en 12 horas a la semana lo que están aquí, porque más o menos se sabe la una o así, ya empiezan a quitar todos los puestos. Si tienes algo que comprar, aprovechamos. Sí, sí, pues además esta noche que vamos a hacer la pasta chuta, la pasta con tomate, pues aprovechamos la coyuntura. Aquí vamos a coger los tomáticos a 2,50 el kilo. No es muy barato, ¿eh? Pues nada, ya hemos hecho las compras para esta noche y vamos a seguir viendo todavía un poquillo de ciudad. Vaya paseíco rico que nos estamos dando por Turín, ¿eh? Sí, sí, un buen paseo. Vamos a hacer piernas hoy. ¿En qué zona de la ciudad estamos? Pues bueno, esta es una de las mejores zonas de la ciudad. De hecho, Cristiano Ronaldo por aquí cerquita tiene su casa. ¿Ah, sí? ¿Has estado alguna vez? ¿En su casa? No. No te he invitado. Me ha invitado, pero me ha invitado un desconsiderado. La vamos a hacer. Pero si eres paisana de la novia. Sí, sí. Es verdad que es de jaca. Pues nada, no, no, no son muy sociables. ¿Qué tal se vive aquí en Turín? Hay una calidad de vida bastante buena, muchísimas zonas verdes. Aquí ves a gente en bicicleta, gente corriendo, sí, sí. ¿Y este pedazo de río? Pues este es el Po, que es el río más caudaloso de Italia. Hablamos como nuestro Ebro. Como nuestro estupendísimo Ebro. Y no solo esto te va a recordar un poco a Zaragoza, sino otra cosa que te voy a enseñar ahora. ¿No te sientes un poco más así como en Zaragoza, viendo esto? Pues la verdad es que no. ¿Qué tiene que ver esto con Zaragoza? Es la iglesia de la Madonna del Pilone. Sigo sin pillarlo. Traducción literal, Virgen del Pilar. Pero es nuestra Virgen del Pilar. No, es otra. Esta es la Virgen de la Concepción. ¿Y qué hace aquí una Virgen del Pilar? Pues bueno, esto tiene ya más de 500 años. Había aquí simplemente lo que es un pilar de madera, donde había una Virgen dibujada, la Virgen de la Concepción. Resulta que había un molino. Vinieron una madre con su hija a moler el grano. Y la niña se cayó al río Po. Y bueno, la mujer desesperada se puso a rezar al pilar con la imagen de la Virgen. Y entonces apareció una luz con la Virgen que levantó a la niña de las aguas. Un milagro. Y entonces, desde entonces, alrededor de ese pilar, construyeron lo que es la iglesia de la Virgen del Pilar. Teresa, mucho Virgen del Pilar, pero no hay pilar por ningún lado. Ya, ya. A ver, visto que está el párroco, vamos a preguntarle a ver si nos dice algo. ¿Sabes? Buenasera. Buenasera. No pedíamos el pilone. El pilone está todo encastonado en el altar. ¿Viene mucha gente a misa? Le enseño cómo es nuestra Virgen del Pilar, la de Zaragoza. Esta es la nuestra Virgen del Pilar. Ok. La vuestra más bela. Monti Gentile. En que le he. Gracias a mi le. En nombre del Padre, del Filho y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué ha hecho de noche, Teresa? Sí, ya ha tocado un poco irse para casa, recogerse. ¿Vives por aquí cerca? Sí, sí. Esto es ya la zona de mi barrio. Entre medio de Chicturín, Matonati Campaña, Chinisia. En medio de los tres barrios, digamos. Vemos que las calles están limpias. También porque ha estado lloviendo un montón de días seguidos. ¿No hay barrenderos? Pues no verás barrenderos, no. ¿Y tampoco recogen la basura? La basura tampoco. No es como en Zaragoza, que se recoge todos los días. Aquí van por día. Los lunes vienen a recoger el cartón. Los jueves es el día del plástico. Tú lo tienes que tener en tu casa y esperar a que llegue el día de rigor para sacar la basura. Esta es mi casita tras la larita. ¿En qué piso vives? Pues mira, además aquí quieren saber dónde vives. Lo tienen fácil porque no es como en España, que es primero, segundo, tercero. No, aquí el apellido del que vive, o sea, no te escapas. Venga, vamos para adentro. Vaya portal más elegante tiene. Sí que es muy majo. Además nos han cambiado hace poco la moqueta. ¿Hay alguien en casa? Tengo a los enanillos en casa, mis chicos. Así que ya mis perras, que también son de mucho saludar. A ver, adentro. No, 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 que te escapas, que te escapas. Ah, adelante. Hola, ¿cómo os llamáis? Alguien tenemos... Yo me llamo y Sarve. ¿Y tú? Lo primero que vemos nada más entrar a la Virgen del Pilar. Ah, sí, hombre, por favor, no puede faltar. Teresa, tienes un piso enorme. Sí, la verdad es que es una casa grande. Un poco, digamos, raro es que tenga la cocina independiente, porque normalmente es cocina-salón. Ya que estamos en la cocina, ¿por qué no preparamos ya la cena con todo lo hemos comprado en el mercado? ¿Qué vas a hacer? Pues mira, la pasta chuta, que sería lo que llamamos nosotros de toda la vida la pasta con tomate. ¿Pero la vas a hacer a la italiana? Lo voy a hacer a la italiana con un toque español. Se deja así y mientras se gira se suelta, para que se quede un poquito abierto. Metemos la cebolla, un poquito también el ajo, el toquecillo de jerecho. Madre, los italianos se me ven echando jerecho a la pasta chuta. Echamos el tomate, echamos la albahaca y luego el toquecillo que le doy yo siempre luego de pimentón de la vera. Toque español. Chicos, a tabla, ya van aterrizando. Ya estamos. Teresa, te veo que estás en Turín estupendamente, no sé yo si vas a volver a Zaragoza. Sí, sí, sí que vuelvo, sí que vuelvo. No sé cuándo, igual para la jubilación, no lo sé, pero yo tengo que volver. Donde esté la borraja, que se quite la pasta. Pues familia, os dejamos cenando, que vaya muy bien. Saludo a mi madre, sí, y bueno, a los amigos, familia, pero bueno, un saludo muy especial a mi hermano y solo decirle que si me queréis, ¡irse! Que aproveche, chicos. Adiós, adiós. Como costurera, la vida me he acostumbrado a surcir y a poner parches en los momentos difíciles. Por suerte, mi vida en Italia está perfectamente en la nada con mis recuerdos de Zaragoza. Soy Laura Barachina y paso mis días entre hilos en el norte de Italia. Laura, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? No nada con eso por el mundo. Sí, aquí estamos. ¿De dónde eres? Pues soy de Zaragoza, de Las Delicias. ¿Cómo has acabado del barrio de Las Delicias aquí en el Piamonte? Bueno, pues yo vine hace 15 años por amor. Conocí a Valerio hace 30 años y estuve saliendo con él. Yo allí tenía una otra vida. ¿Y lo dejaste todo? Era divorciada, tenía una familia y demás. ¿Dónde nos estás trayendo? Te traigo aquí a la muela antonellana. Este es el símbolo de Turín, que está impreso en las monedas de dos céntimos. Ya decía yo que me sonaba. Hubo un error al principio que la imprimieron en monedas de un céntimo y entonces no hay una gran cantidad. Se cotizan a 2.500 euros cada una. Las monedas erróneas con la mole, 2.500. ¿Tú estás segura de que no tienes ninguna? Pues no lo sé, cuando vaya a casa miro. La mole es porque es muy grande y porque el arquitecto se llamaba Antonelli. ¿Y en el interior hay algo? En el interior está el Museo del Cine. Bueno, ya estamos aquí dentro. Estamos en el museo que recorre toda la historia del cine desde sus comienzos. Desde las sombras chinas hasta el final de ahora, con todos sus efectos. Esta estatura tan grande corresponde a la película de Caviria, una película italiana de principios del siglo XX. Esta película tenía efectos especiales. ¿Sabes quién los hizo? Hombre, pues no, me pillas. Pues los efectos especiales están hechos por un turolense llamado Segundo de Somón. Creo que se hacían con espejos y con lentes y pinturas, porque ordenadores no había. Pero Segundo de Somón fue muy importante. Muy importante, aunque no se le ha reconocido tanto. Le reconocen más los efectos especiales a Amélie. ¿Estas hamacas que vemos aquí, qué son? Te tumbas aquí y te reposas un poquito. ¡Ah, qué bien se está! ¿Le ponemos una peliculita? Va bien, mira, estoy delante de la pantalla justo. A ver, que aquí hay una que se está durmiendo. Se está durmiendo, está concentrada. Bueno, estás durmiendo. Estabas con los ojos cerrados, ¿eh? I'm trying to relax. Where are you from? From Bologna. ¿Por qué estamos hablando en inglés? We can speak Italian if you want. ¿Cuál es tu película favorita? Cosa Blanca. Film de Amor es bellísimo. Te dejamos que sigas durmiendo, no te molestamos más. Ok, gracias. ¡Chao! Estamos entrando aquí, veis en que está este cartel, que es de la película de Buñuel, el fantasma de la libertad, que no tiene el rabito, porque ellos no tienen nuestro rabito. Otro aragonés. Es una película de Buñuel. Otro aragonés. La película va de unos amigos que se reúnen en un comedor y entonces, en vez de sillas, como veis aquí, eran tazas de váter. Yo me recuerdo haberla visto cuando era joven. Ella en Zaragoza. ¿Tú habías ido alguna vez a un cine en el que los asientos eran tazas de váter? No, nunca. ¿Es cómodo? Sí, como el váter. La verdad es que el museo es enorme. ¿Esto es un ascensor, esto que hay aquí? Eso es un ascensor y tiene unas vistas maravillosas. Hay una terraza que se ve todo turín. Para arriba. Laura, no serás claustrofóbica. Gracias a Dios, no, porque si no, aquí no estaría. Y vértigo tampoco, ¿no? No, no, no. Se llama en altura, ¿eh? Sí, sí. 85 metros. Madre mía. Sí, da un poquito de impresión, sí. Vamos a atravesar la cúpula por el medio. Guau, qué vistazo. Sí, menos mal que aquí no hace cierto, porque si no, no se podría estar. Se ve toda la ciudad, ¿eh? Si no, no se podría estar, sí, sí, sí. Se ve todo, todo, todo. El Palacio Real, el Palacio de Madama, la Catedral. ¿Y Zaragoza hacia dónde está? Pues yo, Zaragoza, creo que está por allí. Según dice el móvil, está ahí. Se nos va a dirección. Hola. Hola. ¿De dónde eres? I'm from Ireland, from Dublin. ¿Qué piensas de las vistas? The mountains are beautiful and it's wonderful to be able to see them today. And I think it's very typical Italian landscape. Gracias. De aquí. Os ruego para que veáis la Puerta Palatina, que es de las más antiguas que hay en Turín. ¿De cuándo es? De la época romana. ¿Y este de aquí me suena? Es igual que el que tenemos en Zaragoza, en el Mercado Central. Es verdad, este es César Augusto. Este es César Augusto. Esta estatua está aquí porque durante la época romana esta ciudad se llamaba Juli Augusta Taurinarum. Llevaba el nombre del fundador de Zaragoza. Sí, se llamaba Igual y era el mismo, porque yo lo viste. Laura, ¿dónde nos has traído ahora? Ahora os llevo a la Catedral de Turín. Está construida a finales del siglo XV en honor a Giovanni Batista, que quiere decir Juan Bautista. Contiene la Sábana Santa. La Sábana Santa es la sábana con la que se tapó el cuerpo de Cristo cuando se bajó de la cruz. ¿Y qué hace la Sábana Santa en Turín? A lo largo de la historia fue pasando de mano en mano hasta que llegó a manos de los reyes los Saboya. Y ellos en el 1946, cuando entró la República, la entregaron a la iglesia. Oye, veo que el campanario no está pegado a la catedral. ¿Hay que salir fuera para tocar las campanas? No, no. En realidad hay un pasaje secreto de abajo que te lleva al campanario para tocarla. ¿Pero podemos ver la Sábana Santa? La Sábana Santa no la podremos ver porque no se puede ver. ¿Y eso que vemos ahí que es una réplica? Una réplica, sí. Es una pieza de mucho valor y no se puede poner al público tal cual así para todos los días. Está metida, según dicen ahí en un escrito, que está metida en una urna de aluminio con una tapa de cristal de 5 milímetros para que se conserve perfectamente. ¿Y cuándo la podemos ver? Y se puede ver solamente cuando papá quiere. La última vez fue hace 7 años. ¿Tú viniste? Yo no vine. Hay mucha gente y entonces no siempre se puede ver. ¿Estamos donde tú vives? Sí, sí. Este es el pueblo de Caballer Mayor, donde vivo aquí con mi marido. Es un pueblo de entre 6 mil a 7 mil habitantes. Un poquito más pequeño que tu barrio de Las Delicias de Zaragoza. Desde luego, Las Delicias es mucho más grande y hay muchísima más gente y muchísima más vida. Por ejemplo, aquí un sábado por la tarde-noche, ¿qué hacéis? Pues nos vamos a comer alguna pizza a algún sitio y eso. La pizza que se come aquí, hay que comer la pizza. Esto es el ayuntamiento que tiene el escudo de San Jorge. ¿San Jorge? San Jorge o San Giorgio, como le llaman aquí. Es el patrón del pueblo. ¿San Jorge que es también el 23 de abril? El 23 de abril. ¿Se hace algo especial el día de San Jorge? Pues sí, hacen cenas y hacen un poco de fiesta. Bailan ahí en la plaza y esas cosas, sí. ¿Pero entonces San Jorge mató al dragón aquí o en Aragón? Yo creo que mataron uno aquí y otro allá. El pobre hombre tuve mucho trabajo. Muchos dragones, había muchos dragones por todos los sitios. ¿Sabes qué cosa te dirá tu mamá? Os voy a presentar a mi amiga Daniela, que es una estilista y contiene unas ideas muy creativas y muy bonitas. Nos estamos colando en casa, ¿eh? Sí, sí, venid por aquí. Hola, Daniela. Hola, hola, hola. Te pillamos diseñando. ¿Vosotras de qué os conocéis? Un día nos hemos encontrado a comprar unos tejidos. Entonces yo le he ofrecido mi sabiduría, digamos. Pero tú también sabes de telas. Yo soy más que nada modista y aparte profesora de corte y confección. ¿Tenéis por aquí alguna cosa que hayáis hecho en conjunto? Pues sí, tenemos unos vestidos de niños. Son vestidos que pueden jugar. Ella ha pintado esta muñequita y le meten los deditos y siembra que son las piernas. Le gusta coger cosas muy antiguas y muy viejas y hacer algo nuevo con ello. Yo me he dicho que son los estilistas de la basura. Me he dado cuenta de que aquí tienen revistas españolas. ¿Los españoles vestimos bien o no? Tienen un gusto más alegro. Y Laura, ¿tú solo coses para Daniela? No, yo coso para Daniela, coso para gente que también que tengo yo clientas mías. Y además en mi casa tengo un taller. Doy clases también a algunas alumnas que quieren venir a aprender a coser. Daniela, muchísimas gracias. Nos vamos a ver el taller de Laura. Sí, gracias por ver vuestra visita. Ahora estamos llegando a mi casa. Barrio residencial, Laura. Sí, es tranquilo y es un sitio agradable de vivir. Es muy bonito. Y esta es nuestra casa. Pero Laura, vaya casoplón. Sí, es un casoplón. No se ve casi... De fuera casi no se ve lo que es. Es muy grande. Uy, ¿este gato es tuyo? Sí, este es Mauricia. ¿Y ese nombre? Pues se llama Mauricia porque cuando estuvieron mis hijos creían que era un gato y le llamaron Mauricio. Pero resultó ser hembra y entonces se quedó con Mauricia. Aquí en casa es donde tienes el taller. Sí, en la mansarda, que dicen. ¿Eso qué es? La mansarda es la buhardilla. Para entrar, esta es nuestra casa. Claro, es el calorcito, ¿eh? Sí. Bueno, aquí tenéis mi sitio. Hombre, pero esto es muy profesional. ¿Cuántas máquinas tienes? Pues tengo estas tres que se ven aquí, otra que tengo recogida ya y otra que está en ese mueble también metida. Soy profesora de corte y confección. ¿Y aquí de él va a hacer las clases en italiano? Pues la de hago en litañol. Un poco de español y un poco de italiano. Tengo pues alguna pieza que esto es para una soprano. Le trajo a su padre los tejidos de China y me dijo, hazme algo, Laura. Entonces le preparé un vestido para cantar. Mi hija también es profesora, trabaja en Zaragoza. Tiene su taller en Zaragoza. La tercera generación de modistas. ¿Tú que haces ropita para tu familia? Sí, claro. Hago cositas para ellos. Esto que lo he hecho para mi nieta cuando nacerá. ¿Vas a tener una nieta? Una nietita, sí. ¿Tiene el nombre ya tu nieta? No, también lo ha dicho todavía. Nosotros tenemos una cosita para ti. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Hola, mamá. Ese es el corazón de tu nieta. Te saludamos las dos. Bueno, mami, ya has escuchado el corazón de tu nieta, que se va a llamar Cali o Pen. Aunque tú no estás muy convencida, pero es el que más nos gusta. Y nada, que sepas que te echamos mucho de menos y estamos deseando que vengas. ¿Vale? Un besito. Laura, ya tiene nombre. Por favor, Caliope. Te has emocionado un poquito, ¿eh? Claro. Claro, Caliope ya tiene vestido. Os he traído a Alba, que está a 30 kilómetros de Caballers Mayores, y os voy a presentar dos cosas estupendas. Una, mi marido. ¿Él es tu marido? Él es mi marido. ¿Él es el culpable de que tú estés aquí? Sí. ¿Os casasteis en España o en Italia? En los dos sitios. Nos ha gustado casarnos y nos hemos casado dos veces. Pero, Valerio, ¿habrás estado en Aragón? Sí, claro. Me ha gustado mucho en Zaragoza, por las tapas, por la Semana Santa. Así me gusta, ¿eh? Que le enseñes la tierra a Laura. Claro. Nos has dicho que nos traías a Alba para enseñarnos dos cosas. Sí. Una era tu marido, ¿y la otra? Pues el tartufo blanco. ¿En castellano cómo es? La trufa blanca. Vamos a la fiesta que se produce aquí y es una cosa mundialmente conocida. Hoy voy a presentar a Carlos, que es un buscador de trufas. Peche de Carlos. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Usted es buscador de trufas? Bueno, trufa blanca. ¿Esto es lo ha encontrado usted? ¿Esto es la misma producción? ¿Esto que tiene en la mano ahora mismo, cuánto dinero es? 300 euros. ¿300 euros? Valerio. ¿Qué es lo que ha escrito con esta trufa? ¿Son 300 euros? ¿Tú te lo puedes oír? Sí, claro que sí. Me costa más la gallina que la trufa. Tiene propiedad... Freudizíaco, bravo. A una cierta edad, un ayudo. Termemos. Laura, hoy compra Freudizíaco. Compra, compra, sí. Carlos, con lo caras que son, debe ser millonario. Por trufa no es así. Es un buen precio, pero hoy sabemos que los cuantitativos no son exagerados. La trufa es cara, pero aquí ahora voy a presentaros al señor Marco Estubirri. El subasta es la trufa más cara del mundo. Este año el tartufo más caro del mundo ha sido pagado 120.000 euros y era un tartufo de un kilo. Ha sido el récord. Del 2007, 343.000 euros para un tartufo. Laura, ¿tú jugaste en la subasta? ¿Me habría gustado poder? Nosotros en Aragón tenemos la trufa de Sarrión. No sé si la conoces, pero está muy buena también. Sí, quindi un tartufo excelente. Gracias, chao. Chao, chao, chao. Laura, ¿pero a ti te gusta la trufa o no? A mí, francamente, no. ¿Tú echas de menos algún producto de España? A mí me gusta mucho el chorizo. Pero aquí también hay chorizo. Sí, pero no es igual. Es picante y no... ¿A ti no te gusta el chorizo picante? No. ¿Te gusta el chorizo dulce como este? Como este, como este. Te hemos traído un chorizo de chorizo. Qué bueno, me habéis traído un chorizo, qué rico. Gracias, muchas gracias. ¿Te quieres este chorizo que la trufa millonaria? Sí, 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 sí. Bueno, ahora que ya tienes lo que querías, nosotros nos vamos y nos dejamos aquí. Muy bien, nosotros damos una vueltecita a ver si vemos alguna cosa que son. Yo saludo a todos mis parientes y amigos de Zaragoza y pasadlo bien y que no se os lleve el cierzo. Nos vemos en Aragón. Adiós. 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 Un verano cambié el barrio de las Fuentes de Zaragoza por el Piamonte. Aquí estoy 24 años después. Soy Maite Angoy y jamás imaginé que mi vida estaría aquí en Italia. Maite, buenos días. Hola, buenas. Te pillamos quitando la nieve. Mirad, aquí en Cuño, ayer cayó ya la primera nevada del año, como veis, bastante importante. Y aquí en Cuño nos levantamos por la mañana ya aquí quitando nieve. ¿En qué barrio vivías tú en Zaragoza? Yo en las Fuentes, nací y viví en las Fuentes 30 años hasta que me vine por aquí. Esta de aquí es mi casa y os invito a que entréis conmigo. Es una casa espaciosa, ¿eh, Maite? Bueno, es una casa así elegida con mucho amor. Esta es la cocina, este es nuestro centro de reuniones y mira lo que te enseño aquí. Vaya cuadro del Pilar. Hombre, en mi casa no podía faltar un cuadro del Pilar. La Basílica del Pilar, la misma que veía desde la ventana de casa de mis padres. Pero esto no lo has comprado en Cúneo. No, esto lo compré en unas fiestas del Pilar. Tengo a mi Virgen del Pilar, ¿cómo no? Y este de aquí es el rey. Sí. Mi hermano, por motivos de trabajo, recibieron a las autoridades, entre ellas el rey. ¿Ese es tu hermano el que le está dando la mano al rey? Sí, 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 sí. Y aquí estoy viendo una buena conexión de Héroes del Silencio. Sí, este es mi secreto mejor guardado. Soy súper, 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 súper fan. ¿Cada cuánto escuchas Héroes del Silencio? Todos los días. ¿Todos? Yo me levanto todos los días, me pongo mi música mientras me preparo, me visto, empiezo a trabajar. En mi último viaje a Zaragoza me traje un tatuaje. A ver, a ver. Y lo llevo aquí dentro, pequeñito, pero... Es el logo de Héroes del Silencio. Sí, yo estoy súper contenta. ¿Cuál es tu canción favorita de los Héroes del Silencio? Aparte que me gustan todas, pero Entre dos tierras me parece una canción muy... muy adaptable. Entre dos tierras estás y no dejas aire con que respirar. Eres un artista. Eres un artista y además en esta casa tienes un montón de espacio para bailar. Aquí sí, elegimos la sala porque es una sala desde para bailar, para hacer fiestas. Esta casa tiene unos 90 metros, sin contar todo lo que sería la parte externa, paredes, trastero, el garaje, jardín, balcones. Hablas como una profesional. Es que soy una profesional. Yo trabajo en esto, yo soy un agente inmobiliario. De hecho, por las mañanas, antes de salir de casa, todos los días me siento en el ordenador para buscar pisos para mis clientes. ¿Y ahora con qué estás? Pues mira, estaba buscando un apartamento para una familia. Porque aquí un piso medio de unos 90 metros cuadrados, ¿cuánto cuesta? Pues viene a costar sobre los 230 mil euros. ¿Y aquí en Cuneo la gente compra pisos o vive de alquiler? Antes se vivía más de alquiler, ahora la gente compra pisos. Y tú estarás encantada con esa tendencia. Exactamente, exactamente, significa trabajo. Chicos, ¿os apetece que veamos algunas cosas por la ciudad? Nosotros encantados. Pues vamos. ¿Dónde nos estás llevando, Maite? Ahora estamos en el centro de Cuneo, pero aquí mismo vamos a encontrar la sinagoga de Cuneo. Una sinagoga en medio de una ciudad pequeña de Italia. Pues sí, en Italia el 75% de la población practica la región católica, pero a Cuneo en el año 1400, en torno al 1400, se asentó esta comunidad hebraica. ¿Vamos? Vamos. Aquí nos espera Baruch. Hola Baruch. Encantada. Me ha gustado. Gracias. En la palanca de arriba tenemos la sinagoga, que lo que vemos ahora en la actualidad es una reestructuración que se hizo en el año 1800. Es impresionante, ¿eh? Sí, es muy bonita. No, lo ficciante guarda verso el armario, que es el punto focal principal de la sinagoga. Aquí encontramos el armario, que sería como en nuestro altar, que es donde se recoge la Torah, que sería el corazón de la sinagoga. Es colocada en una posición que no es casual, pero es la parete rivolta a Jerusalén. ¿Qué es esto que vemos aquí? Esta es una pala de canone que fue disparada durante un asedio de la trupe austro-rusa en el 1799. En el 1799. El milagro de la bomba que nos explotó y que a mí me recuerda tanto el milagro de nuestras bombas en la Basílica del Pilar. Es muy grande la comunidad judía de Cuneo. Han quedado muy pocas familias. Se han englobado con la comunidad de Turín, donde encontramos también otros centros de culto. Perfecto, Baruch. Pues muchísimas gracias por enseñarnos la sinagoga. Gracias, muy bien. ¿Dónde estamos? Mirad, pues ahora hemos venido a Cervasca. Este es un pueblo que está a unos 5 kilómetros de Cuneo. Os he traído aquí concretamente porque la familia de mi cuñada tiene esta granja de vacas. ¿Hay muchas vacas en el Piamonte? Muchísimas. Lo que nosotros en Aragón encontramos siempre, principalmente ovejas y cerdos, aquí se trabaja principalmente con las vacas. Él es Mauricio, él es aquí el encargado prácticamente que lleva toda la parte social de este lugar. ¿Cuántas vacas tenéis aquí? Son 100 animales que son elevados con el método biológico. Los animales están mejor, se amalan menos, hacen un latte más bueno y vivan más largo. Una banca en un establo normal da unos 40 litros al día. Estas dan unos 23 litros, pero es una leche muchísimo mejor. Este que nos vais a enseñar ahora es el establo tradicional. El olor es fuerte, ¿eh? El olor se nota. Cuando llegué aquí a Cuneo, mi primer sitio de referencia fue aquí. Y sobre todo las vacas, veníamos todos los fines de semana a verlas y a trabajar. Me encanta ver cómo van comiendo y acercarles la comida. Maite, aquella te está mirando, ¿eh? Pobrecita, claro que sí, mi niña. Toma. Veníais tanto que las debíais de conocer. Todas por nombre y apellido. Flequillo, rubia, moreno, tupé... Porque ves que tienen estos flequillitos tan bonitos. Estas hoy han hecho comida y merienda. ¿Van a dar buena leche? Seguramente sí, una leche muy buena. Y ahora vamos a ver lo que preparamos con esta leche. Ahora vamos a visitar ya lo que sería, aquí se dice el caseifico, el nuestro caserío. Oye, estás guapísima, Maite. Mira, para que me vean hoy, no, que no quiero que me vean. Todo el barrio de las fuentes de Zaragoza te va a ver estupenda. Aquí se produce principalmente yogur, pero también mucho queso y principalmente queso fresco. Vamos a ver aquí el producto final, el queso, que es uno de las estrellas del Piamonte. Piamonte es una zona caracterizada por tanta producción y tanta variedad y tanta calidad de los quesos. Antes nos hemos quejado del olor de la granja, pero aquí huele bastante mejor. Aquí el olor invita a oler y a comer. Eso digo yo, ¿vamos a comer quesos o no? Pues claro que sí, vamos a comer mucho queso. Maite, volvemos al centro de Cuneo y se ha hecho de noche. Sí, se ha hecho de noche y ha llegado el momento de que os presente a mi familia. Hola. Hola. Mi marido Paolo y mi hija Claudia. Paolo es nombre de italiano. Sí, italiano, italiano, sí. ¿De aquí de Cuneo? De Cuneo, de Cuneo, sí. ¿Y cómo os conociste? ¿Cómo se conoce una de Zaragoza con uno de Cuneo? Pues a ver, él es el culpable de que yo me encuentre aquí. Yo vine aquí para un campo de trabajo como voluntaria y allí nos conocimos, nos enamoramos y desde entonces aquí estamos. Seguimos juntos después de 25 años. Claudia, ¿hablas español? Sí, hablo español de la más pequeña porque soy mexicana. ¿Eres mexicana? Sí. ¿Y cómo llevas el frío? Mal. Tú no te has acostumbrado al frío, pero vosotros chicos os habéis acostumbrado al cielo de Zaragoza. A ti, Claudia, ¿te gusta? Me gusta el pilar, me gustan los parques, el jamón, la paella. Bueno chicos, ¿y dónde nos estáis llevando ahora? Pues os vamos a llevar a un local a merendar y allí os voy a presentar también a mis amigas. Mira, pues tenemos, encontramos a Cecilia y está también Julia. Julia es mi sobrina. Hola chicas, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Todo bien. Oye, ese muy bien, gracias. Soy de Salamanca. Salamantida. ¿Eres de Salamanca? Sí. ¿Y qué hace una chica de Salamanca aquí? ¿Qué hace? Me casé hace 30 años. Cecilia fue la profesora de español de mi marido cuando nos conocimos. Bueno, ¿y aquí qué vais a cenar? Pues aquí vamos a cenar productos de la tierra, principalmente quesos. Mirad chicas, ya nos está llegando la cena. ¡Qué rico! ¡Guau! No os cortéis porque estemos nosotros, se podéis ir cenando. Mi queso preferido es este, el Castelmaño. ¿Por qué? Porque es maño como yo. ¡Ah! El Castelmaño se llama así porque viene del pueblo de Castelmaño, que se encuentra aquí en uno de estos valles. Castelmaño viene del nombre de Castillo Grande, que es un castillo que dominaba la zona del valle donde se encuentra este pueblo. Y este es jamón, ¿no? Sí. ¿Tú has probado el jamón de Teruel? Sí, me gusta mucho. ¿Más que este? Bueno. Los dos, los dos me gustan. Estás intentando quedar bien. Sí, por eso el jamón de Teruel me encanta. ¿Tú, Maite, hay algo de la comida a la Vanessa que echas de menos? Las migas. Las migas que hace en mi pueblo, en Erla, bueno, en el pueblo de mis padres. Los melocotones de Calanda. Qué rico. Que aquí los melocotones son diferentes. Muchas cosas. Ahora nos vamos a recoger un poco de fuerzas porque después nos vamos de movida. Pues Carmen, el día. Maite, el día va acabando, pero aún tienes pensado algo más para nosotros. Sí, claro que sí. Os he traído a Rosana, que es un pueblo que está a unos 23 kilómetros de Cuneo. Aquí os tengo reservadas una pequeña sorpresa porque vamos a ver un concierto de música ochitana. Es una música muy tradicional de todo el Piemonte. Ochitania es la zona que va desde el Piemonte, desde los Alpes italianos, hasta el Pirineo español. Vamos a encontrar ahora mismo a los músicos que están seguramente ya empezando a ensayar. Hola, buenas tardes. ¿Vosotros sois el grupo de música occitana? Sí. ¿Qué es la música occitana? La música que viene ballada y suonada en toda la área occitana, es decir, desde los 14 kilómetros de Piemonte hasta las vallas de todo el Pirineo. ¿Esto qué es? Esto no lo había visto yo nunca. Este instrumento es la guironda. La guironda es uno de los instrumentos más típicos que existen en los conciertos de música occitana. La hacemos sonar gracias a esta manivela. ¿Lo hace bien? ¿La vais a contratar? ¿Ya se mete? Oye, Mayda, esta canción me ha sonado. Es que esta canción seguramente la habrás oído alguna vez cantar a nuestro querido Labordeta. ¡Ah, es verdad! Esto que han sonado ahora es el himno occitano. Se llamase Chanto, si canto. ¿Vamos a ver qué les parece a ellos la versión de Labordeta? Pues me gustaría mucho ver lo que piensan de nuestro querido Labordeta. ¿Qué os parece? Él la cantaba en aragonés, ¿no? La facilita, pero una buena versión. Mayda, pero que te has cambiado de marido. Cada baile uno. Aquí, aquí, con mi marido. Bueno, Mayda, con lo bien que te lo pasas aquí, no creo que vuelvas a Zaragoza. No, volveremos, volveremos, volveremos seguro. Quería saludar un poco a mi familia, a toda mi familia, amigos en Zaragoza. Mis hermanos, mis sobrinos, mis tíos, amigos todos. Y hasta pronto, nos vemos en Zaragoza. Montañas, valles, tranquilidad y animales. El norte de Italia ofrece todo lo que me gusta. Por eso, cuando vine de prácticas, me enamoré. Soy Ana Autoria y desde el 2011 soy cirujana veterinaria en Piamonte. Ana. ¡Ey! Hola, Ana, ¿cómo estás? ¿Y qué hace una chica del barrio de San José escalando aquí? Pues mira, estamos en Kiusapessio, en el rocódromo donde vengo a entrenar. ¿Y has venido a vivir aquí por la escalada? No, en realidad vine por trabajo. He hecho unas prácticas cuando terminé la carrera de veterinaria. O sea, que eres veterinaria aquí, ¿desde hace cuánto? Desde el 2011 estoy fija. ¿Qué es lo que te convenció para que vinieras a vivir aquí? Los amigos, la montaña y la cantidad de deportes que puedo practicar aquí. Hago escalada, hago esquí de travesía, hago alpinismo, bici de montaña. Venir que os voy a presentar a unos amigos. ¡Ey! ¡Hola! Ven, Ale, ven. ¿Escaladores como tú? Eh, sí, amigos de deportes. Kika. Chao. Selma. Chao. Claudia. Chao. Francesco. Chao. Y Alessandro. ¿Te los has llevado a los Mayos de Riglos o al Barracín a escalar? No, no, no. Al Barracín lo conocen mucho. Es de uno de los sitios más grandes del mundo, donde se hace... Y ahora que no nos está oyendo Ana, ¿se le da bien esto de la escalada o no? Sí, sí, sí. Sí tiene. Tienes buenos músculos, ¿eh? A ver esos brazos, cómo son, cómo son. Ana, ¿dónde nos has traído? Estamos en la ciudad de Cuneo. Es la ciudad capital de la provincia. Y es una de las más grandes de la zona. ¿Cómo de grande es? A ver. Similar a la ciudad de Huesca. Tiene 56.000 habitantes, así que es un poquito más grande que Huesca. Ahora estamos en Vía Roma, que es la calle principal de Cuneo. Están edificios importantes como el Ayuntamiento, el Conservatorio de Música o la Torre Cívica. Vaya torre, ¿no? Es muy alta, son 52 metros y es uno de los símbolos de la ciudad. Es la arteria principal que divide la parte vieja de Cuneo. Va desde la Plaza Galimberti hasta la punta de la ciudad. Veo que hay muchas tiendas en esta calle. Sería nuestro paso de independencia. Falta un poco de gente. Eso te iba a decir, es verdad que el día no acompaña, pero ¿es normal que haya tan poca gente por la calle? Puedes venir aquí en agosto a las 10 de la noche y encontrarte la misma cantidad de gente que ahora. Y entonces, para una chica joven como tú, ¿esto es fácil o es difícil? A mí me gusta la tranquilidad. Ana, el acento aragonés lo has perdido un poquito, ¿eh? Yo he perdido dos. Tengo un acento raro. Creo que estoy haciendo un poco de mezcla del maño, del piamontés, del italiano. Lo que es grande es esta plaza, es enorme. Tiene 24.000 metros cuadrados. ¿Y cómo se llama la plaza? Que no nos lo has dicho. Se llama Galimberti. Galimberti ha sido la figura principal en la lucha contra el régimen fascista. Era el líder del bando partisano en la Segunda Guerra Mundial. Y era de Cuneo. Sí, era de Cuneo. Allí podemos ver su casa y el balcón donde daba los discursos. Ah, mira, sí está ahí, ¿no? Exacto. Es un ícono de la ciudad y le dieron el honor de héroe nacional. Creo que conocéis la canción del Belachao, que es el himno de los partisanos. Una matina, mi soy svegliato, o bela chao, bela chao, bela chao, 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 chao. Una matina, mi soy no alzato, e otro vaso limón. Ana, nos hemos alejado del centro. ¿Para ir a dónde? A una clínica veterinaria donde trabajo. O sea, que oferas animalitos en distintas clínicas. Exacto. Yo haría la figura del cirujano y el traumatólogo, pero soy yo que vengo a las clínicas a dar el servicio. Podemos entrar. Vamos. Adelante. Hola. Este es Dario, un amigo o un compañero de trabajo. Chao, tú te vienes. Chao. Es buena trabajadora, Ana. Muy buena. Es una última colaboratrice. ¿Nos enseñas un poco la clínica? Sí, vamos. Este es el laboratorio, el quirófano. Este es tu terreno. Este es mi terreno, donde mejor me defiendo. Aquí tenemos la anestesia gaseosa con el isoflorano, el generador del oxígeno y el monitoraje. ¿Cuál es la operación que más veces te toca hacer? Hago muchas cirugías de ligamento cruzado. Buongiorno. Os presento a Stark. Qué pequeñito, ¿no? Sí, 55 kilos. Es enorme. De puro amor. He tenido una rotura de ligamento cruzado de la rodilla. He sido operado hace 15 días. Estoramiento por encima. Y una operación de este tipo, ¿es cara? 1.200, 1.300, masiva. Sí, sí. Dice él que sí con la cabeza. Sí, sí. Tú como cirujana veterinaria, ¿cuánto cobras al mes? Está en torno a los 2.000 euros. Quiero presentar a mi amiga y compañera Fabiola. Encantada. Aragona. ¿Hablas español? Hablo español porque estuve un año de pasmos en Canarias. ¿Aragón la conoces? Aragón no muy bien. Me he evitado muchas veces, pero... Una excusa, una buena excusa tiene siempre. ¿Y a este qué le pasa? Le han encontrado en la calle y creo que tiene 3 meses. Sí, 3 meses y medio. ¿Cómo lo sabes? Por los dientes. ¿Le vais a tener que poner nombre? ¿Quieres elegirlo? Yo le llamaría Aragón. Aragón. ¿Sí? Sí, se parece el nombre de un dragón. Pues bautizado. Ana, ¿pero dónde nos has traído? Estamos en la nada. No, mira, estamos en Somano. Es un pueblo que se encuentra a 45 kilómetros de Cuneo. ¿Y por qué nos has traído aquí? Porque está lleno de avellanos. Mira los que majos. La avellana es muy importante en nuestra zona. Produce 79.000 toneladas al año, que correspondería a 1,300 kg por cabeza. ¿Cada italiano se come 1,300 kg de avellana al año? En realidad, más de la mitad va para productos elaborados. No sé si conocéis el huevo Kindle, el Ferrero Rocher, la Nutella. Hombre, me suena, me suena. Eh, son todos productos que se hacen aquí. ¿Aquí en el Piamonte? Aquí ha nacido esa empresa. Pero los avellanos no hay ni un solo fruto. Los has traído a un campo que no haya avellanas. Eh, es que creo que no es ya el momento. Creo que nos van a poder ayudar aquí. Hola. ¿Usted trabaja aquí? Sí, yo trabajo aquí. ¿Por qué no hay avellanas? Ochole, de solito, cada uno el 15 de agosto fino al 1 de septiembre. Aquí uscirán poi fiores, que poi diventerán un ochole. Se le notan las manos que trabaja en el campo, ¿eh? Sí, 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 se vedo. ¿Por qué se produce tanta avellana aquí? El clima adaptado, el terreno es adaptado para este tipo de álvaro. El clima es muy importante, porque no hay diferencias de temperaturas muy grandes. La avellana del Piamonte, entonces, es muy buena. Es buena, es buena. Tiene una calificación de identificación geográfica protegida, como el Ternasco de Aragón. ¿Uno se puede hacer rico con la avellana? Rico no, pero se puede vivir bastante bien. Oye, Ana, para la avellana este clima será perfecto, pero hace un frío. Hace un frío. Ahora vamos, que te lleva a un sitio más calentito y podrás ver y probar avellanas muy buenas. Gracias, Pablo. Chao. Sí, veamos. Chao. Vamos, Frank, que queríais ver avellanas, aquí hay avellanas. Bueno, a ver, eh. Todas las que han cogido allí, nos las encontramos aquí. Chao, Fabio. Chao. Te presento aquí a unos amigos de mi tierra. Buenas tardes. ¿Qué estabas haciendo? Costatura del nocciole. Luego la costatura, pero en una selección pura. Fabio, buena compañera tienes. Oh, sí. Esperta. Esperta. Siempre ha hecho esto. Ahora hacemos los semilaborados, metemos los sacos. ¿Puedo hacerlo yo? Sí, voy pure. Ana, a ver si vas a cambiar el veterinario por esto. Es que hace el pedale. Me toca. Sí. Vale. ¿Simplemente venden el producto sin procesar o también hacen algo con las avellanas? No, hacen elaboración de productos. La torta, la crema, aquí de nuevo a factura. Ana, te estás poniendo las botas, eh. Sí, hay que aprovechar. Eh, pruebo. Se te va a quedar pequeño el rocódromo para quemar todo esto, eh. Qué bueno. Necesitamos energía para lo que vamos a hacer después, eh. ¿Ah, sí? Bueno, cogemos reservas y vamos a ir. Cogemos, nos lo llevamos, va. Gracias, Dios. Gracias. Chao, chao. Nos has traído a tu terreno. Sí. ¿Dónde estamos? Estamos en los Alpes Marítimos, que por suerte los tengo súper cerca de casa. A 20 minutos en coche puedo disfrutar de esta maravilla. ¿Qué significa la montaña para ti, Ana? Porque nos hablas emocionada. Eso es felicidad. Compartir con amigos emociones y momentos muy chulos. Esfuerzo, sacrificio y recompensa. Necesito del contacto con la naturaleza para sentirme en equilibrio. ¿Y el Pirineo no te valía? ¿Te tenías que venir hasta los Alpes, en Italia? En realidad ha sido una casualidad. Empezaba a disfrutar de la montaña estando aquí. ¿Es caro esquiar en Italia? Más o menos es igual que en España. Unos 45 euros por el día completo. Aquí lo que puedes hacer es coger por horas. Igual sales de trabajar, tienes dos horas por la tarde y puedes coger dos horas sueltas cada día. Me gustaría presentaros a un buen amigo y una persona excepcional. Y conoce todos los rincones secretos de estas montañas y sabe encontrar la mejor nieve. Es Hilario. ¡Qué buena presentación, Hilario! Nos conocimos haciendo esquí de travesía. También forma parte del Socorso Alpino. Solo en estas zonas se registran de 100 a 120 interventos al año. Pero es un trabajo arriesgado. Muchas veces os jugáis la vida, los rescates, imagino. Sí, pero hay que tener en cuenta que cada voluntario es formado. Antes de todo, hay selecciones para entrar en el Corpo Nacional del Socorso Alpino. ¿Recuerdas algún rescate en especial en estas montañas? Un aéreo con a bordo, algunas de las mujeres de la salud y algunos de sus hijos. Se incaparon en una tempesta enorme de neve. Fue difícil encontrarlos y recuperarlos. Hasta que no se fue la nieve no pudieron recuperar los cuerpos. Están llenos de dinero. Había también muchas joyas dentro del avión. De estos Alpes marítimos, ¿cuál es la montaña más alta? Gama la Argentera, Monte Argentera. 3.297 metros de Alpes. Pero nuestro aneto es más alto. El nuestro tiene 3.404 en el Pirineo. No sé, el nuestro es de 100 metros de menos. Pues muchísimas gracias. Te dejamos aquí en tus montañas porque creo que Ana quiere enseñarnos algo más. Os sorprendo. Venid conmigo. Gracias, Hilario. Chao, Hilario. Gracias. Estamos en un pueblo, en Entracue, donde hay un centro faunístico de hombres y lobos. Nos están esperando. ¡Stefania! Chao, Ana. Nos vemos aquí. ¿Se ven? Vamos, vamos. Hay que subir a la torre. Siempre se ven lobos, hay que tener suerte. No, hay que tener suerte y hay que hablar muy bajito. Porque si no se asustan y escapan. Son un poco nos costó dietro y alberí. Hay dos en el fondo que están durmiendo. Ana, se están moviendo. Se han puesto de pie. Aquí tenemos los dos lupos. Son en un área más pequeña, son cerca de dos hectáreas. Mientras nos posamos en la otra torre, donde tenemos el branco más numeroso de cinco, compuesto de cinco animales. Hay tres ahora, Fran. Hay dos tumbados y uno que ha salido desde detrás. Se están quedando fotos chulas. Espero que sí, porque con el sol ahora están súper... Mira, Ana, y se ven las pisadas, los caminos de los lobos. Son animales de costumbres muy fijas. Dan la misma vuelta para marcar constantemente su zona. Bueno, vemos que alguno se ha escapado, ¿eh? De la línea marcada. Seguramente han jugado un poco y han levantado la nieve. ¿Has trabajado con lobos? He trabajado con lobos, sí. Me ha tocado esterilizar, castrar e incluso he hecho una cesárea en una loba. ¿Pero lobos de este centro? Lobos de aquí, del parque, sí, sí. Entonces te conocen. ¿No te morderían? Yo no me arriesgaría mucho a acercarme. De hecho, ahora tengo que ir a controlar una loba que esterilizamos hace poco. Pues nos despedimos aquí de ti, Ana. Nos despedimos. Yo saludo solo. Un beso a mi mami, a mi papi, a la tata y a la yayica. ¡Un beso, yayi! Nos vemos en Zaragoza, Ana. ¡Chao!